Porque siempre te quiero, te quiero, te voy a querer Recuerdo que desde niño en el patio del colegio le contaba a mi amigo que ya te estaba queriendo, que ya soñaba contigo Cartitas de amor en forma de avión de papel hacía llegar hasta ti Volaban sus ganas en él de que te fijaras en mí Y al fin llegó el día más feliz de mi vida, me caso con quien yo soñé Porque siempre te he querido, te quiero, te voy a querer Porque siempre te he querido, te quiero, te voy a querer Recuerdo mi adolescencia, loco por una chiquilla Que con su dulce inocencia hizo mi arma coquilla y me llenó de impaciencia Y aquí en este altar el cura le preguntó y yo le dije que si mi vida, mi tiempo y mi amor Te juro que son para ti Y al fin llegó el día más feliz de mi vida, me caso con quien yo soñé Porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer Hoy no te traigo medalla ni pendiente ni sombrero Hay ni pendiente ni sombrero, no te he comprado una tarta ni te he regalado un pañuelo Porque a mí no me hace falta para decirte te quiero Que mira si yo te quiero, si te abre querido tanto Que mira si yo te quiero, que yo celebro mi santo el catorce de febrero Este loco que te ama, viene a rendirse a tus pies Y a decirte en tu ventana, te quiero el doble calle Y la mitad de la que mañana Hoy he venido a decirte eres pa' mí lo primero Eres pa' mí lo primero Que en la cárcel de tus ojos yo me siento prisionero Porque pa' mí lo eres todo, entre la tierra y el cielo Que mira si yo te adoro, si te habrás adorado tanto Que mira si yo te adoro, que tiene dos santuarios en la niña de tus ojos Este loco que te ama, viene a rendirse a tus pies Y a decirte en tu ventana, te quiero el doble calle Y la mitad de la que mañana ¡Viva los novios! ¡Viva! Gracias.